qué tal amigos cómo están sean bienvenidos a este nuevo vídeo iba en dirección hacia la mola pero ya no llegué por este motivo y es que a todos nos están bajando aquí en el monumento de la revolución porque están los preparativos del desfile y ya no pueden avanzar por la avenida ya que está completamente cerrado pero bueno ya que estamos aquí vamos a conocer el monumento de la revolución y bueno amigos esto que tenemos aquí es el monumento de la revolución aquí todo de hecho salimos exactamente hacia el zócalo lo cual nos tenemos que aventar esa caminata todos juntos como ven en este momento hay muchos puestos aquí adelantito vamos a ver cómo que venden y enseguida estoy con ustedes ok amigos aquí tenemos el acceso al museo vamos a ver si cuánto cuesta 120 pesos y tenemos acceso al mediador cafetería a las escaleras y al sótano ok seguimos viendo aquí normalmente se hacen eventos yo antes venía a unos eventos de videojuegos donde nos juntábamos aquí convivíamos jugábamos y nos divertíamos en la actualidad viene mucha gente del kpop y todo eso aquí es donde se reúne estamos exactamente abajo aquí han puesto unas nuevas fracciones si se puede llamar así donde se vean todo un complejo abajo de aquí del monumento de la revolución así allá la avenida México Tenochtitlán o tal vez ahora México Tocoba como gustan llamar donde está la estación me parece que es normal San Cosmo no recuerdo muy bien cual estación cual estación de la línea de otros metros pero bueno aquí tenemos el monumento la plaza y bueno sigamos y bueno chicos aquí también tenemos parte aquí está el monumento parte de la exposición de los mexicanos estos están dedicados a Prieta Kahlo vamos a verlos este se ve bien me gustó y bueno amigos vamos hacia reforma a ver que hay de comida vean amigos esto es lo que les mencionaba se juntan muchos chicos a bailar a ensayar coreografías del K-Pop todo esto aquí en el monumento a la revolución bien chicos aquí a unos pasos del monumento está este chico con un tela vamos a tomar video para ver cómo funciona esto se me hace súper interesante gracias 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 por ver el video Gracias por ver el video Todo esto es a unos pasos del monumento a la revolución Lo hacemos con cuidado porque aquí pasan coches Y bueno Este edificio que ustedes ven ahí Es el antiguo frontón México De este lado Está paso de la reforma Bien chicos ya estamos llegando aquí a venir a la forma Y adivinen que Ya está Llenándose Para el desfile Si quieren venir Háganlo de una vez Porque no va a caber Nadie Vean como está Háganlo de una vez Si se dan cuenta, ya también están en los ensayos. Esos tipos le van a hacer un tiro contrario, pero bueno. Bueno chicos, hasta aquí que vemos este video. Saludos a todos. Saludos.